Voces del Alba por Venezuela, parlamentarias 2015, operativo continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana. Una vez más que era confirmado, plenamente ratificado para el país y para el mundo, que Venezuela vive una auténtica y verdadera democracia revolucionaria y socialista. Muy contentos de cómo se ha llevado este proceso, lo hemos estado monitoreando en la mayor parte de los municipios, una asistencia muy buena, creemos que puede estar superando incluso el 70%. Un proceso completamente automatizado, rápido, sencillo, que nos permite asegurar que el voto es secreto, que cada voto está a buen resguardo, en un proceso que luego ustedes van a ver que es auditado en todas sus partes. Entonces, hoy, repito, sale victorioso nuevamente el pueblo, las grandes mayorías, sale victoriosa una revolución que está trabajando para su pueblo, sale victorioso un nuevo liderazgo. Recordemos que nuestros candidatos de la patria, que ya serán diputados en las próximas horas, bueno, vamos a tener una representación importante de la juventud, de las mujeres, de hombres y mujeres con experiencias, de profesionales. Aquí hay un pueblo que va a defender su democracia y que no va a permitir que ningún sector, por muy rico, por muy oligarca, por muy enchufado con el imperialismo, ¿verdad? No hay ningún capriles, vergüenza le debe dar a capriles porque, bueno, ya ese señor que ha sido derrotado una y otra vez por el pueblo, intenta crear un clima para señalar que ellos han salido victoriosos. No, ellos no han tenido ninguna victoria. La victoria es del pueblo, la victoria es de la revolución. La victoria se la hemos dado al comandante Cháez para que su legado en el plan de la patria cada día siga más vivo y más vigente. La victoria es del pueblo.